Por fin confirmaron la identidad del novio de Apio Quijano. A través de redes sociales del cantante se dio a conocer la identidad de su pareja. Se trata de Juan Pablo Serrano, también conocido como Juanpa. El intérprete de Cava se había mantenido hermético respecto al revelar el nombre de su pareja durante esos momentos de confesiones y pláticas íntimas dentro de la Casa de los Famosos México. Hace unos días, Apio se sinceró frente a las cámaras del reality y pidió que su novio hiciera acto de presencia en las afueras de la casa para externarle su apoyo, como ya ha ocurrido con otros participantes, a quienes sus familiares y amigos ya les fueron a gritar hasta con megáfono. Juanpa cumplió el deseo de su pareja y le fue echar porras fuera de la casa. Este tierno gesto emocionó a Apio, quien se conmovió al ver que su pareja había cumplido su deseo. Así fue como poco después en las redes sociales del cantante de Cava compartieron con su seguidores el nombre e imágenes en las que aparece la feliz pareja. Juanpa Serrano es un influencer de 33 años que comparte contenido relacionado con viajes, comida y estilo de vida. Además, se ha declarado fan de Wendy Guevara y le ha externado su apoyo en redes sociales. Apio Quijano ha generado controversia por sus constantes coqueteos a Jorge Loza en la Casa de los Famosos México. Algunos internautas opinan que puede ser una estrategia del cantante para asegurar su estancia dentro del reality. Sin embargo, Apio no ha desaprovechado la ocasión para darse un beso de tres con Jorge y Mariana Barbie Juárez en una de las fiestas de los viernes en la casa. Apio también se ha besado con Wendy Guevara cuando le confesó que le gustaría vivir la experiencia de besar a una chica trans. La pérdida no lo pensó dos veces, se levantó de su lugar y le plantó un beso de piquito al cantante. Juanpa aún no ha declarado que opina sobre el comportamiento de su novio dentro de la casa. Mientras tanto, ha hecho una reciente publicación en la que expresa su total apoyo. Esa publicación destaca en las redes sociales del TikToker, pues es la única reciente dedicada a Apio Quijano.